Hola amigos, ¿cómo están? Muy pero muy buenas tardes. Me corté el pelo, no sé cómo me queda. Aparte me cortó mi vieja, después fui a un peluque y me retocó. Es lo que quedó. Espero que estén bien, esto es Agorio Fercoy, mi nombre es Fernando Marcellini y te estoy dando tip para que vos puedas, si te sirve o no te sirve, ponerte un local, un negocio, vender en tu casa o vender por internet. Eso depende a lo que te alcance. El tema es independizarse, acá estamos tratando de que te independices, que no vayas a ese trabajo que no te gusta, a ese trabajo donde no aguantas a tu jefe ni a tu compañero o el, como quien dice, el puterío de la gente que trabaja ahí alrededor. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Juntamos un ahorro, como sea, vendimos alguna cosita, empezamos a comprar cositas por mayor. Yo ya les dije, ya saben, en los otros dos videos anteriores, hoy vamos a hablar de porcentaje, les dije que yo tengo una forrajería, que empecé de cero porque me echaron del trabajo en la pandemia, perdí dos negocios y perdí mi trabajo. Yo trabajaba para la AFIP, era jefe de cocina. A mi edad no me toman más, decidí ponerme algo, lo que fuese. Como a mí me gustan los animales, ese es uno de los tips de los otros videos, me puse en una forrajería. Entonces, bueno, antes tenía más peces, ranas, tenías de todo y ahora bajé un poquito con eso y metí otras cosas. Más o menos les voy a pasar a explicar el porcentaje. Una cosa, los videos no los hago muy largos, primero porque es aburrido, segundo que tengo un teléfono viejo que tiene 7 años y puedo hacer videos de 8 minutos, 7 minutos. Y otra que estoy solo, estoy atendiendo y se me complica un poco. Bueno, por ejemplo, porcentaje. Porcentaje de la comida así, entera, sea cualquier bolsa entera, hay que ponerle un porcentaje de un 25%. ¿Por qué? Porque la mercadería no la abriste. Si vos abrís el paquete, vas a meterle un porcentaje de un 40%. Sí, no, gracias. No tengo repelente. Perdón, paso una chica todos los días, pobre, ¿no? Pero bueno, a venderme pan, a venderme esto, a venderme el otro, a pedirme repelente, a pedirme cosas que le regale, pero bueno. Uno es bueno, pero no es boludo. Así que de acá nomás le digo no. Bueno, seguimos hablando. Un 25% si el paquete está cerrado. Ahora, si vos abrís el paquete, es un 40%. ¿Por qué? Porque está saliendo el producto, le entra humedad, hay que ver si te lo compran o no te lo compran. Te lo van a comprar igual, ¿no? Bueno, entonces dijimos un 25% no cerrado, un 40% cuando vos abrís el producto. A lo que es, por ejemplo, por ejemplo, ¿eh? No quiero mostrar el precio y eso. ¿Ves? Por ejemplo, riles. Y yo empecé a meter riles, empecé a meter cañas. Por ejemplo, CO2, que es para disparar pistolas de aire comprimido. ¿Qué es eso? Nylon para pesca y todo eso. Bueno, le podés poner de un 100% para arriba todo. Eso depende a qué. A la zona que estés con la gente que te manejes. Yo, por ejemplo, soy una clase media-baja. ¿No es cierto? Acá yo le pongo un doble, capaz un poquito más. Un 130 ahora le puedo poner. Bueno, siempre controlando los precios que si aumentan, tenés que aumentar un poquito. Siempre está ahí atento al porcentaje. Con lo que es, por ejemplo, piedra para gato, macetas, etc. Yo a todo eso le pongo un 40%. No le pongo un 25, le pongo un 40. El resto todo un 40. Los que es collares para gato, también de un 40 a un 100%. Las peceras de un 40 a un 100. ¿Qué más? No sé. Juguetes para gatos de un 40 a un 100. Y así, así más o menos te vas manteniendo. Pero lo que sí o sí tenés que respetar es la comida. ¿Por qué? Porque la competencia que vas a tener en la zona lo va a vender así. Cuando vos empezás a vender comida, por ejemplo, te dicen, si vos le decís, ¿cuánto le pongo? Y ponele un 25 cerrado o un 40 abierto. Si vos le querés poner un 45 al tener la bolsa abierta, está bien, es válido. Qué sé yo, capaz que los de la zona dicen, bueno, sí, me sirve. Me parece bien. Si en vez de un 25 le querés poner un 30 a la bolsa cerrada y la gente te lo compra, porque estás en un lugar un poco mejorcito, en una avenida, en un lugar así, bueno, está bien que te lo compre. Entonces, cada cosa tiene su porcentaje. Lo mismo, por ejemplo, con el tema de la cuchillería. Yo tengo cuchillería artesanal y yo le pongo un 100%, 120%. Porque las consigo baratas, entonces le puedo poner ese porcentaje. ¿No es cierto? Que serían chairas, tablas para comer, cuchillería, etcétera, etcétera, etcétera. Los que son los peces...